Bueno, pues para cerrar esta gran emisión de los Kids Choice Award 2012, no podemos dejar de premiar una gran categoría, la cual fue tan votada por todos ustedes y lo entiendo, porque la extensión y la variedad que tienen todos sus canales favoritos es muy variada. Así es, y son ustedes los que han elegido a los mejores y los han convertido en los favoritos. Pero hoy solo puede haber un ganador, el que ustedes decidieron. Así que la terna a Mejor Programa está compuesta por... ¿Por? Programa favorito. Art Attack. Estás listo para dar rienda a tu imaginación. Grachi. Cola verde de lagarto, que desaparezcan los conjuros de este cuarto. Grachi, Grachi, eres lo máximo, gracias. Miss 15. Cantaste, increíble. No, no mejor que tú, de verdad. No, tú cantaste mejor. No, Natalia, te lo juro, me canto mejor. No, 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 a ver, no, las dos son geniales. Zapping Show. Bienvenidos a Zapping Show. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos como todos todos los días. V muitas. We love you. No, no, vamos, se vuelve, vamos, se vuelve. ¡Eh! ¡Venga! ¡Qué nervios! A ver, ¿cuál es su favorito? ¡No los oigo! Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ganador. Y el ganador es... ¡Mis 15! ¡Venga! ¡Gracias por votar por mis 15! ¡Gracias, Nick! ¡Gracias a los fans, de verdad! ¡Los amamos mucho! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias!